U.A.V en camino. U.A.V en camino. U.A.V en camino. U.A.V en camino. Se acerca un U.A.V de respuesta. U.A.V en camino. U.A.V en camino. U.A.V en camino. U.A.V en camino. U.A.V a la espera de órdenes. U.A.V en camino. 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 No hay más tiempo. No se contengan. UAV aliado en camino. Paquete de ayuda en camino. No hemos logrado los objetivos. Espere nuevas instrucciones. Esta mierda no va conmigo. Debemos ser más inteligentes. Cojan sus suministros. Mi trabajo habla por sí solo. No. 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 No.